Bueno, hoy vine a Maiso con mi familia y conocí a Santa, un sueño que tenía desde muy pequeña y cuando subí a la juguetería me emocioné mucho porque me encantó todo lo que había aquí. Y los invito a que vengan ustedes también a festejar esta Navidad aquí. Gracias por ver el video.